En la montaña nace un manantial que recorre el campo y baña de capitales Y con la zona recorre la ciudad dejando una huella en forma de paisaje Ahí se va ya mi nena consentida, que por ser tan bella leyenda la sirena Estoy seguro si el río se enamora, la vela y el lejos donde nadie navea Río lindo revuelve mi amor, que por dentro tu sala se llevó Río lindo revuelve mi amor, que por dentro tu sala se llevó Río lindo revuelve mi amor, que por dentro tu sala se llevó Río lindo revuelve mi amor, que por dentro tu sala se llevó En la montaña nace el manantial Que recorre el grupo y vean las cafetales Y con la zona recorre la ciudad Y con la naga ya que roba el paisaje A ella se ve ya mi nena tan sentida Por ser tan viña linda de la sirena Estoy seguro si el río se enamora Está累o y lejos de debajo en la vida Río lindo devuelve mi amor Que por dentro tu sola se llevo Río lindo devuelve mi amor Que por dentro tu sola se llevo Río lindo devuelve mi amor Que por dentro tu sola se llevo Río lindo de verde mi amor, que por dentro tu sola se llevó Río lindo de verde mi amor, que por dentro tu sola se llevó Río lindo de verde mi amor, que por dentro tu sola se llevó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!